Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, una vez más. Hoy tenemos el caso de Shafilia Ahmed, es un caso bastante interesante y un tanto largo, así que no voy a decir nada más, acá arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis videos, el resto de casos en el canal, y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que, comencemos. Shafilia Ahmed Ella era Shafilia Ahmed, nacida en Bradford, West Yorkshire, Inglaterra, el 14 de julio de 1986. Sus padres eran Farsana e Iftikar Ahmed. Para entender mejor la actitud de la familia y dar contexto a toda esta historia, tenemos que ver cómo llegó a nacer Shafilia en esta familia, cómo se dio todo esto, porque no fue algo muy común. Antes del nacimiento de Shafilia, Iftikar vivía en Copenhague, en Denmark, mientras su familia estaba en Pakistán, lo que quiere decir que estaba bastante alejado de ellos y que, digamos, durante ese tiempo dejó un poco de lado sus creencias. Por lo cual, se terminó enamorando de una mujer que no tenía nada que ver con lo que su familia imponía normalmente. Él se casó con esta persona y tuvo un hijo. La familia no solo no aceptaba todo esto, sino que aparte no los reconocían en lo más mínimo. Era como si Iftikar no tuviera hijo ni tampoco esposa. A la familia no le importaba. Así que, un día cuando Iftikar tuvo que ir de vuelta a Pakistán porque un familiar había muerto, le comunicaron que se tenía que casar con una de sus primas. Esto era un arreglo que habían hecho desde que él era chico, es decir, no podía evitarlo según las creencias familiares, así que se tenía que casar en ese mismo viaje. No lo dejaban volver ni tampoco hacer llamadas a su familia, así que, en definitiva, tuvo que hacerlo sin contarles absolutamente nada. Él decidió casarse no solo por las creencias de la familia, sino que aparte porque Farsana, su nueva esposa, le dijo que si no lo hacía se suicidaría, probablemente trayendo más deshonra a ambas familias, así que tuvo que hacerlo. Durante un tiempo, Iftikar no tuvo que dar ninguna explicación al respecto y logró convencer a su esposa de que se mudase con él a Inglaterra, su primera esposa. La felicidad de estas dos personas duró muy poco en Inglaterra, ya que, un tiempo después, apenas unas semanas después, Farsana llegó a Inglaterra para decirles que estaba embarazada. Evidentemente, él no le había dicho nada a su primera esposa, así que ella, muy enojada, se fue con su hijo para no hablarle ni verlo nunca más. Y es así como esta nueva familia se forma. Mientras tanto, este hijo que iban a tener, en realidad, era Shafilia. Fue la primera hija de esta pareja. Así que, la nueva familia se mudó a Warrington, Inglaterra, que sería un pueblo con una comunidad asiática pequeña, pero bien establecida. Pero mientras Shafilia iba creciendo junto a estas dos personas y al resto de sus hermanos, se fue notando como ella no quería ser parte de las tradiciones que tenían. No se quería casar con alguien de la familia, no quería casarse con alguien impuesto directamente, y más bien quería usar ropa occidental en lugar de la ropa que ellos le hacían usar. Además, quería estudiar, ir a la universidad, quería recibirse de abogada, y esto es algo que los padres no deseaban para ella. A medida que Shafilia crecía, las reglas se iban haciendo cada vez más intensas, hasta que a los 11 años decidió escaparse de su casa. En esta oportunidad no pasó nada relevante, esta fue nada más la primera vez que decidió escaparse, pero esto comienza un patrón que se sigue repitiendo hasta que tiene 17 años. Increíblemente, uno diría que, si hay una persona que se escapa desde los 11 años, esta persona estaría más vigilada por servicios sociales o la policía local, pero evidentemente no. Es recién a sus 16 años, más o menos, que se comienza a notar algo extraño, que algo andaba mal en la familia. Y es que, en realidad, hubo muchas señales. Ella claramente estaba siendo maltratada dentro de su familia. Las reglas que le imponían se volvieron obligaciones imposibles de cumplir. Los padres se ponían en contra de ella cada vez que quería simplemente ponerse un pantalón más ajustado que lo normal, cada vez que quería usar una remera sin mangas, y las discusiones culminaban en peleas, en golpes, y básicamente en abuso físico y mental. A sus 15 años, Shafilia ya sabía que se tenía que casar con su primo de 25 años en Pakistán, y que se tenía que ir a vivir allá. Así que, para esa edad, ya había comenzado a pedirle ayuda a sus amigos. Ya había comenzado a decirles lo que le estaba pasando. Y es entonces que, en el 2002, conoce a una persona que más tarde se volvería a su novio durante un tiempo. Él era Mustac Bagas. Comenzaron a hablar hasta que llegó el tema de su familia. Ella le explicó todo lo que le estaba pasando, lo mucho que sufría, las reglas, el maltrato, el abuso constante. Y él decidió que, si podía hacer algo, iba a ayudar. Es entonces que Shafilia y una amiga suya le proponen llevarla en auto a un lugar lejos de su casa. Él acepta, y es así como una mañana de enero del 2003, se escapan. Él pasa por la puerta de su casa con el auto, moviéndose despacio. Ella sale con un poco de ropa por la ventana de abajo de la casa y se van. Ambos pasaron dos noches en la casa del hermano de Bagas, y luego fueron a un lugar de alquiler temporal. En este momento, en realidad, se supone que no pasó nada entre los dos, es decir, no hicieron ninguna cosa, que los padres pudieran desaprobar demasiado. Pero igual ellos se enojaron muchísimo. Pero más que nada porque se fue con un chico, porque esto le traía mucha deshonra a la familia, de vuelta. Sin embargo, de este escape en particular hay una cosa muy importante que destacar acerca de la familia. Y es que la llamaban todo el tiempo al celular, mandaban mensajes, intentaban comunicarse con ella, la buscaron en todos los lugares que pudieron. Es decir, había cierta atención detrás de la desaparición, querían encontrarla. Más allá de si estaban enojados o no, querían verla otra vez. Y eso es muy importante. Esta desaparición fue denunciada por la familia, y la siguieron buscando por todos los medios que pudieron, hasta que el 3 de febrero de ese mismo año, Iftikar fue hasta la escuela donde se encontraba Jafilia, ya que ella seguía yendo a clases. Y dicen que fue muy agresivo y acusaba a una de las profesoras de Jafilia, y la amenazaba con intentar despedirla. El tema es que esta profesora la había ayudado bastante durante el tiempo en el cual comenzó a ser abusada en extremo. Entonces los padres la veían como una amenaza. Ese día entonces, un poco más tarde, Iftikar encontró a su hija caminando por la calle con una amiga. La encuentra, pasa con el taxi, un poco lento al lado suyo, y la empuja dentro. La amiga dijo que en ese momento Jafilia estaba completamente desconsolada, lloraba histéricamente mientras su padre se la llevaba. En un momento ella logra escapar del auto y corre hasta la escuela para contarles lo que había pasado, de vuelta a todo esto llorando, completamente histérica, y es entonces que llaman a la policía, porque algo estaba pasando. Sin embargo, acá está el tema de qué tanto te puede ayudar un oficial, que tanto te puede ayudar servicios sociales, sin que vos digas que estás en problemas. Si no lo admitís, es probable que no puedan hacer mucho, y eso fue lo que pasó en esta ocasión. La policía fue hasta allá, le preguntaron a Jafilia qué es lo que había pasado, y ella les contestó que estaba todo arreglado y que volvería a su casa. Así que no pudieron hacer nada en ese momento. Más allá de que Jafilia aceptara estar en la casa, ella definitivamente no se quería casar, y los padres tenían el plan de casarla con su primo de 25 años. Como ella se rehusaba tanto a ir con ellos a Pakistán, decidieron que lo mejor que podían hacer era directamente dormirla. Así que Iftikar fue hasta una farmacia cercana a pedir pastillas para poder dormir. El tema es que estas pastillas venían indicadas para él, para un adulto mucho más grande que Jafilia. Cuando llegó a la casa le dio esa dosis y Jafilia quedó completamente dormida e indefensa. Y es así como la llevan hasta el avión y hasta Pakistán. En realidad no tengo idea cómo hicieron para llevarla en el avión, ya que cualquier persona de seguridad la vería y preguntaría qué estaba pasando. Me imagino que en ese momento sería más común que la gente llegase desmayada, tal vez, porque no querían viajar en avión por el miedo que había en ese momento. Y también me es fácil imaginar que hayan usado algo que solían utilizar, que era implicar que la gente que los cuestionaba eran racistas, por lo cual puede ser que hayan subido al avión fácilmente. Durante este viaje a Pakistán, en el momento en el cual le dicen que definitivamente se tenía que cazar, decidió beber lavandina o lejía, como le digan en su país, para quitarse la vida. Increíblemente una persona se puede salvar de tomar algo tan corrosivo, y eso fue lo que pasó, ella sobrevivió. Pero no podía comer, no podía tragar, básicamente no podía hacer nada, se sentía completamente mal, no podía casi ni moverse. Pero al parecer a la familia no le importó. Según algunas fuentes, de inmediato fueron hasta Inglaterra a llevarla a un hospital. Sin embargo, hay otras fuentes que dicen lo contrario, que más bien no se preocuparon y que fueron otros familiares en Pakistán quienes realmente la vieron mal y dijeron, la tienen que llevar urgentemente al hospital. Sea cual sea la historia real, ellos volvieron a Inglaterra, la llevaron a un hospital o se llevó ella misma a un hospital, después de algunas semanas. Un detalle importante que probablemente se preguntan es qué hicieron los padres para justificar esto, ya que probablemente no los hubiesen dejado salir del hospital, de saber que esta persona se intentó suicidar, además de tener monetones en todo el cuerpo. Los padres pusieron una excusa bastante mala, pero que al parecer les funcionó. Ellos dijeron que se había cortado la luz, y que entonces su hija había querido ir a tomar un vaso de jugo o usar enjuague bucal. Unas fuentes dicen una cosa y otras fuentes dicen otra. Sin embargo, ellos dicen que fue un error, que simplemente se confundió de envase. Y es que es un poco difícil de creer, pero al parecer sí sirvió para evitar las preguntas. Sheffilia estaba en un estado deplorable cuando llegó a Inglaterra, no había comido durante un tiempo, estaba muy flaca y de vuelta no se había curado, así que seguía sin poder comer. E increíblemente, a pesar de que su hija no estaba en condiciones de sostener ninguna clase de pelea, ellos le seguían pegando. Incluso solían turnarse, es decir, sostenerla mientras el otro le pegaba. Era evidentemente una situación que no se podía mantener durante mucho tiempo, y ella tenía muchas ganas de irse de ese lugar, pero no podía. Siguió contándole a los amigos, y todo esto conllevó a la última desaparición de Sheffilia, en septiembre del 2003. El día anterior había regresado del trabajo y todo parecía normal dentro de los estándares de esta familia, pero al día siguiente ya no estaba. Había desaparecido de la noche a la mañana y nadie sabía qué le había pasado. Sus padres en ese momento no lo denunciaron a las autoridades, es decir, no llamaron como antes, ni tampoco insistieron en buscarla. Es recién cinco días después que la maestra que estaba preocupada por ella, que la había ayudado anteriormente, llama a la policía, que empiezan a investigar. Justamente porque la familia no había dicho nada y ella se había enterado de la desaparición por los hermanitos de Sheffilia, quienes hablaban de eso juntos en la escuela. Es entonces el 18 de septiembre recién que se comienza a investigar qué le había pasado. Ninguno de los padres hizo ningún esfuerzo por cooperar con la policía, a diferencia de otras ocasiones, no se mostraron en lo más mínimo preocupados. Durante las siguientes semanas a la desaparición se la buscó intensamente, se la buscó por todas partes, se pusieron carteles con su cara, se habló con los familiares, o al menos intentó, se habló con amigos, se habló con profesores, e incluso se buscó en lugares donde se podría ocultar un cuerpo. Sin embargo, no encontraron nada. También se habló durante este tiempo de los poemas que ella hacía en su intimidad. Poemas que hablaban acerca de su condición dentro de la familia, de lo que esperaban de ella y de lo que no quería hacer. Estos poemas indicaban claramente que sufría muchísimo y no pasaron desapercibidos. Cuando la policía fue a buscarlos para preguntarles qué estaba pasando, el padre se mostró más que nada enojado. No preocupado, sino más bien enojado, porque su hija, antes de desaparecer, estaba usando ropa demasiado occidental, demasiado reveladora. En ese momento, en realidad, estaba usando una remera de mangas cortas con un jean o un pantalón apretado, como dicen algunas fuentes, y además unos tacones, lo cual ofendió muchísimo a su padre. Además, también explicó que la anterior vez que había desaparecido, le habían dicho que no podían ayudarlo porque la chica tenía tan solo 16 años. Lo cual es bastante contradictorio, porque en realidad, normalmente se busca más a la gente menor que a la gente mayor. Pero bueno, igual la policía no les creyó mucho, que digamos, y lo llamaron obstructivo al caso. Pero es entonces que se comienzan a ver algunas actitudes de parte del padre que pueden ser bastante cuestionables, como por ejemplo, cuando le rompió la ventana del auto a un compañero taxista porque se estaban peleando. O también la vez en que agarró de la corbata a uno de sus clientes porque no tenía cambio de 10 euros para pagar. Además de eso, también otro compañero taxista contó que en una oportunidad estaban hablando y él le dijo que sabía cómo esconder un cuerpo, básicamente. Dijo que recorrió un cierto lugar demasiadas veces y que sabía las zonas donde se podía dejar a una persona sin que nadie lo descubriese. Bastante sospechoso. Encima de eso, también se comenzó a hablar acerca de la cantidad de veces que faltaba Shafilia a la escuela y que no era por estar enferma o cualquier otra cosa, sino que más bien cada vez que volvía a la escuela tenía alguna marca de abuso en el cuerpo. Tenía moretones en la garganta, moretones en los brazos, rasguños y evidentemente no la dejaban ir a la escuela durante ese tiempo para que justamente se curara y no parezca que la estaban golpeando. En el medio de todo esto en que la policía estaba intentando buscar respuestas aparece alguien, un dueño de una farmacia en Glasgow a decir que había visto a una chica que se parecía muchísimo a Shafilia. Es entonces que le entrega las filmaciones de seguridad a la policía para que lo vieran por ellos mismos y se les pregunta a varios grupos de personas diferentes, entre ellos los padres y la profesora que llamó angustiada a la policía. Los padres aseguraron por su lado que esa persona era definitivamente Shafilia, mientras que la maestra decía que no, definitivamente no era ella, no podía ser. Es por esto que dos meses después de estar sospechando de la familia, la policía logra poner dispositivos para escucharlos y durante una discusión entre el matrimonio llega uno de los diálogos más interesantes de todo esto. Sin pruebas, incluso si matan a 40 personas hasta que se descubre, no pueden hacer nada. Esencialmente diciendo que si no había prueba de ninguna cosa, si no descubrían nada, entonces no había crimen. También, según lo que estuve leyendo además, parecía que la discusión miraba en un sentido ridiculizando a la policía del lugar, tratándolos de idiotas, digamos. Además de esto, también se grabó una conversación que tuvieron en la cual discutían si tal vez la policía fuese a encontrar ADN en el auto. Pero fue recién en febrero del 2004 que se pudo avanzar un poco más. En una zona junto al río Kent en Sedgwick, Cumbría, unos trabajadores encontraron un lugar que estaba inundado de un olor desagradable. Fue en ese momento mientras se acercaban a la zona que los trabajadores descubren restos esqueléticos y descompuestos de una persona. Además de esto, también hubo paseadores de perros o gente que pasaba por ahí que habían visto también a una camioneta hacía bastante tiempo dejar justamente algo en esa zona. Lo que pareció raro es que nadie se haya acercado a los restos por el olor, pero se supone que en ese lugar había muchos animales en descomposición normalmente, entonces puede ser que nadie haya querido realmente ver porque posiblemente creían que era simplemente un animal. Es entonces que la forense encargada de examinar este cuerpo se da cuenta de que puede ser que la muerte se haya provocado por asfixia o estrangulamiento, pero no se podía determinar del todo porque el cuerpo estaba muy descompuesto, así que era bastante difícil. Lo otro que se podía ver era que le faltaba una parte del cráneo, pero no tenía manchas en la ropa de sangre, lo que quería decir básicamente que no había sufrido un golpe en la cabeza. Fue finalmente identificada por restos dentales y la ropa que estaba usando, ni siquiera por la cara porque de vuelta estaba demasiado descompuesta. Es con todo esto ya preparado y dos millones de euros gastados en investigación en el 2008, el caso por fin cambió a ser un asesinato y se vio por fin a los padres como posibles culpables. Pero fueron oficialmente acusados de asesinato en septiembre del 2011 preparándose para el juicio. Imaginen toda la cantidad de años que han pasado desde ese momento hasta el 2011 para poder por fin condenarlos y llevarlos a la justicia. Afortunadamente se tenían muchos relatos de diferentes personas acerca de lo que realmente pasaba. Se tenía muchísimas pruebas para indicar que ellos eran los culpables. Como por ejemplo una amiga de Jafilia dijo que en un momento de su vida ella había decidido teñirse el pelo y ponerse uñas postizas. Pero que su madre Farsana al verla decidió lavarle el pelo y sacarle las uñas a la fuerza mientras le gritaba términos despectivos. A su vez también hubo otra persona muy involucrada en este caso que decidió hablar a quien Jafilia conoció en el 2003 mientras escapó de su casa. Le había contado que ella estaba huyendo en ese momento que no tenía dónde quedarse más que con sus amigos con algunos amigos que podían resguardarla y que estaba intentando huir en realidad de un matrimonio arreglado por sus padres que eran violentos que le pegaban que abusaban de ella física y mentalmente y que no quería volver. También le entregó una nota que decía lo siguiente En los últimos años he estado experimentando violencia doméstica que me ha impedido ir al colegio en más de una ocasión. También me han obligado a renunciar a mi trabajo de donde ahorré 2000 euros que sacaron de mi cuenta bancaria. Pero mi temor es que mis padres iban a Pakistán para casarme con alguien. También tomaron en cuenta los testimonios de la profesora que intentó ayudarla varias veces. Ella ya había llamado a su casa directamente para preguntarle si estaba bien. Era una de las épocas en las cuales no paraba de faltar. Le preguntó si debía estar preocupada por ella y Yafilia contestó que sí y que se iba a casar. Una vez que regresó a la escuela varios días después de esta llamada la profesora notó moletones descoloridos en todo su cuerpo especialmente en su cuello a lo que le preguntó claramente qué es lo que le había pasado y ella por fin le contestó la verdad que es que su padre le había pegado mientras su madre la sujetaba. A lo que claramente la profesora llamó a servicios sociales para que investigaran el caso e increíblemente cualquier persona preguntaría bueno y servicios sociales hizo algo al respecto técnicamente sí y a la vez no. Como dije antes hay un límite entre lo que puede hacer el servicio social si le decís lo que está pasando o si no le decís nada. Fue una trabajadora a visitarla a la escuela pero Yafilia minimizó lo que le había pasado. En ese momento estaba golpeada tenía moletones y ella simplemente dijo que no había pasado nada con la familia que todo estaba en orden y no quería ninguna participación de servicios sociales así que el archivo fue cerrado. Con estos testimonios los padres de Yafilia tenían todo en contra. Uno diría que no se podrían negar a contar lo que pasó sin embargo ambos permanecieron durante mucho tiempo negando haberle hecho algo a su hija. Sin embargo en un determinado momento Farsana decide cambiar la historia y indicar que en realidad su esposo mató a su hija. Le atribuyó toda la culpa del crimen y dijo que estaba teniendo un ataque violento. Dijo que Iftikar esa noche estaba maltratando mucho a Yafilia y que intentó detenerlo pero que él la golpeó. Cuando intentó preguntarle qué le había pasado a su hija él le dijo que estaba todo bien que ella estaba a salvo en algún lugar y ella simplemente le creyó. Además le dijo que no hiciera preguntas al respecto y que se quedara callada. También se hizo mención de la razón de la pelea que sería que Yafilia estaba vestida como dije antes de una manera muy occidental como le llamaban ellos que no era propia para la familia. Pero cuando menos se esperaba apareció otro testimonio mucho más relevante que todo lo anterior porque provenía de dentro de la familia. Resulta ser que Alisha una de las hermanas de Yafilia asaltó a sus propios padres es decir planeó con unos amigos asaltarlos a mano armada dentro de la casa e irse. Al parecer el plan salió bien por un momento pero cuando se fueron la madre de Alisha llamó a la policía indicando que su hija había sido la culpable del asalto y entonces cuando Alisha tuvo que testificar con la policía les decidió contar algo aparte sobre otro caso. Les contó que ella y sus hermanos habían presenciado la muerte de Yafilia contó con lujo de detalles todo lo que había pasado y además incluyó a ambos padres. Dijo que estaban discutiendo y que Farsana le dijo a su esposo termínalo aquí a lo que su esposo decidió taparle la boca y la nariz a su hija con una bolsa también poniéndose encima de ella apretándole el pecho para que no pudiese respirar. Todo esto que les estoy diciendo en frente de los hijos en frente de todos el más chico tenía 7 años. Luego una vez terminado el horror subió a su cuarto y pudo ver desde la ventana como su padre cargaba una bolsa negra de consorcio al auto. La discusión en realidad comenzó cuando Farsana fue a buscar a su hija al trabajo para traerla de nuevo a la casa ya que controlaban cada instancia de su vida y vio la ropa que llevaba. La pelea se volvió cada vez más violenta hasta que por fin tuvo un desenlace fatal. Pero evidentemente no hay razón para creerle solamente a ella sino que aparte había otros testimonios ya que en ese momento el trauma que le había causado le contó a algunos amigos y fue una de sus amigas que escribió en su diario lo que había pasado con los detalles que le había dado a Alicia. Por lo tanto estaba escrito en un diario de hacía muchos años todo el crimen así que quedaba más que nada probado ellos habían sido los culpables. Es posible que debido al maltrato que sufrían y a la cantidad de control que tenían sus padres sobre ellos los hijos los hayan defendido durante muchísimo tiempo ya que Alicia cuando salió el crimen lo primero que hizo fue defender a sus padres y contar que ellos no habían hecho nada y después cuando pasó lo del juicio cuando Alicia testificó uno de sus hermanos dijo que estaba mintiendo sin embargo ella también contó que fue este mismo hermano quien había dicho que se lo merecía que se merecía haber sido asesinada por sus padres. Con el tiempo sin embargo se fueron distanciando todos de sus padres. A Iftikar y a Farsana les dieron cadena perpetua con un mínimo de 25 años para poder pedir libertad condicional y sus hijos ya no los visitan. La última noticia de la cual supe fue hace unos años y decía que una de sus hijas los seguía visitando sin embargo puede ser que a día de hoy nadie los visite y con razón porque no creo que ningún hijo se haya salvado del maltrato. Evidentemente en un juicio no cuenta eso de matar a alguien por el honor de la familia así que no se iban a escapar de la cárcel. Pero bueno llegamos al final del video ¿qué opinan ustedes? ¿pueden creer que hay gente que cree que ellos no fueron los culpables en este caso? Tal vez todo lo que se dijo era falso tal vez la maltrataban pero no la mataron tal vez se murió en un accidente desconocido ¿qué opinan ustedes al respecto? Sin nada más que decir acá al costado están mis patreons gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma si quieren saber más abajo está el link en la descripción. Así que acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós.